Llegó el momento de TikTokealo, esto le encanta a los agentes de su casa, la pasan bien y tengo tres bailarinas profesionales, tengo tres bailarinas profesionales hoy, vamos a conocerla, María, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios Bien, qué bueno que está con nosotros, usted viene con patitas calientes Yo estoy más contenta todavía, de patitas calientes, de las piedras De las piedras, muy bien, qué bueno, qué bueno Y del mismo barrio que tú Muy bien, muy bien, María, me pone bien contento que las personas, la MMM, las saque a ustedes a pasear, a disfrutar Sí, tremendo plan y tremendo sitio de las patitas calientes Qué bueno, muy bien, y entonces por aquí tengo a Virginia, ¿estás bien? Bien ¿De qué pueblo viene, Virginia? De las piedras, patitas calientes Muy bien, perfecto, y aquí tengo a Elizabeth, ¿estás bien? Sí ¿Cómo estás, mi amor? Bien Elizabeth, ¿de dónde vienes? De las piedras De las piedras, pues tengo tres pedreñas aquí, tengo tres pedreñas Elizabeth, ¿les dijeron a todas que vamos a bailar, verdad? Sí Muy bien Bueno, yo tengo para una de ustedes 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de Clorox Mira, eres de los que se echan para atrás cuando usan cloro por miedo a salpicarte y manchar tu ropa Ya no más, ahora el paso es hacia adelante Porque Clorox Anti-Splash es la evolución del cloro Ese cloro que no salpica, no te eches para atrás Prueba Clorox Anti-Splash Anímate a hacer el pasito bailando de la música súper pegadiza Y súbelo en tus redes con el hashtag El Pasito Anti-Splash Mira, mira el pasito, míralo ahí, míralo ahí Bueno chicas, ustedes vieron ese pasito, ¿verdad? Ustedes lo tienen que hacer Y la mejor que le quede, le vamos a dar los 200 dólares Pero antes de eso, van a tener una oportunidad más Porque Sandri, que es nuestra bailarina profesional Le va a enseñar cómo es el pasito Así que tiene que estar bien pendiente Sandri, buenas noches, ¿estás bien, mi amor? Todo muy bien Mira, Sandri es otra pedreña Así que hacemos de las piedras, de las piedras, de las piedras, de las piedras Lo mejor de todo es que como son las tres de las piedras La que gane, pues no hay nada más, ¿oíste? Qué bueno, qué bueno Saluda a toda mi familia, a mi gente de las piedras Oye, Sandri, ¿estamos ready? Vamos a hacer el pasito No te eches para atrás, no te manches más Tienes cloro anti-splash No te eches para atrás Prueba cloros anti-splash No saltes que es alucinante El pasito es hacia adelante Ahí está Ya María lo acogió, María, ven para acá María Ven para acá, mami Saludo a Pink, que está por ahí Mira, Pink A tu esposo Mira, Pink Mira, Pink Mira, Pink Mira, Pink Atiende el juego Hey Pink, saludo Tú sabes María, ven para acá Preparada, ¿cuántos años de casada llevas con Pink? ¿Cuántos años de casada llevas? Un montón 58 años de casada Wow Eso es Pink Muy bien Bueno, María Bueno, María Nos fuimos Ya Ahí está María Ahí está María Ahí está María No te eches para atrás Colmadito que llores No saltes que es alucinante El pasito es hacia adelante Ahí está María Muy bien Eso es Muy bien Excelente María Virginia Te toca más Qué linda tú eres Mira, María Virginia Ready Hazlo bien sexy ahí Muévetelo ahí Todo lo que te pueda ¿Está bien? Toquéalo Dale Ahí está Ahí está No te eches para atrás Ahí está No saltes que es alucinante El pasito es hacia adelante El aplauso Muy bien Virginia Excelente Ahora le toca a Elizabeth Elizabeth, ven para acá ¿De qué área tú eres Elizabeth? De las piedras De Coyores Muy bien Elizabeth Preparada Nos fuimos Vámonos No te eches para atrás No te manches más Tienes cloro anti-splash Ahí está Lisa No te eches para atrás Prueba cloro anti-splash No saltes que es alucinante El pasito es hacia adelante Eso es muy bien Esto está Ya los Andri Esto yo lo veo empate Yo creo que hay que hacer otro pasito Yo creo Vamos a hacer otro pasito Chicas Vamos a hacer otro pasito Ella nos va a enseñar un pasito ahora Y después vamos otra vez Sandri Vete aquí al medio Estamos listos Chicas Aprendan este pasito Que manden para ustedes La mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Es que yo creo que lo van a entender mejor con Adolfo Adolfo ven acá Yo creo que lo van a entender mejor contigo Mirando para allá Señoras y señores TikTokealos con Adolfo Que sexy Impresionante Chicas Chicas Ustedes vieron esto maestro Ustedes vieron Adolfo ¿Verdad? Pues exactamente así No es que tienen que hacerlo Tienen que hacerlo como hace Sandri ¿Está bien? Ok María Ven conmigo María como Sandri No como Adolfo ¿Está bien? Ok Preparada María María nos fuimos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está María Cintura Cintura Guapas Oye María 58 años Con razón ese hombre tiene la cara de felicidad Pim Mira Pim ahí La cara de felicidad Pim Virginia Preparada Dale mi amor Nos fuimos Guapas El aplauso para Virginia Muy bien Elizabeth Elizabeth ¿Estás ready? Muy bien Preparada mi amor Voy a ti Nos fuimos ya Bueno Elizabeth Vaya para allá Bueno Sandri Ven acá Espérate Me están hablando por aquí Por el Por el Y el monitor Por acá Me están Remundí Me están hablando por el Y el monitor Por el otro Es que Es que es miniatura Lo tengo allá adentro Me están hablando Sí Ajá Dime Quique Dime ¿Qué qué? ¿De verdad? 100 a cada una Son ganadoras Otra chica Me encanta verla Pasándola bien Oye productor Me estaban hablando Por mi apuntador Tú sabes que la gente En televisión usa apuntador Y yo tengo el apuntador ¿Viste que mis seguidores subieron mucho ayer de Instagram? ¿Ah? Después de que bailé Se fueron todos Sí Está como una cuenta nueva ahora Mira hablando de apuntador Tú sabes que la gente siempre me pregunta Alex Y el apuntador tuyo Para que la gente Y siempre Yo quiero aclarar esto Alex Se rige muy estricto Por el libreto Por la estructura Nada Por todo lo que me dicen por aquí Y por aquí Inclusive Me lo dicen por aquí Y me sale por aquí rápido Disciplina Tratamos de hacerlo al principio Me pusieron un apuntador Y yo le dije Mira Adolfo Vamos a hacerlo Que sea orgánico Porque realmente No me va a funcionar Porque me van a decir algo por aquí Que realmente Yo lo soy el que estoy viendo aquí Y es mejor Sin apuntador Inclusive El libreto Está todo el mundo con el libreto en la mano Y yo soy el único Que no tiene el libreto Pero escucho Porque yo aprendo diferente Hay gente que aprende diferente La gente puede leer Entonces yo escucho el libreto Oye para que tú veas Como bien la cosa Yo escucho Y lo memorizo Y me imagino en el juego Y así me lo aprendo Y otra gente Pues todo el mundo con libreto Menos el animador Este es un show Que fluye Que fluye Oye Y como fluye Condenado Viste De dos años Para que sepa Así que Y ahora Señoras y señores Ya estamos listos Nos vamos con el más que sabe El que tiene su anuncio Propio en Telemundo El turistólogo Turistólogo Ah tú Kitty ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien turistólogo? Todo bien Todo bien Mira me gusta tu gorro ¿De dónde lo trajiste? Tú dijiste que era de Indiana Jones De Indiana Jones ¿De dónde lo trajiste? Yo lo traje de Argentina ¿De Argentina? Sí ¿De las Pampas? De las Pampas De Argentina De las Pampas Pero no de las Pampas De Mendoza De Mendoza Y la parte más pegadita a Chile Mira turistólogo ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo que no es de la historia ¿De verdad? Sí señor Cuéntame ¿De qué vamos a hablar? Mira Yo creo que Días como hoy Ajá Donde se celebran 500 y pico de años Del encuentro de América Ajá Del nuevo mundo Y donde se celebran 500 y pico de años Del descubrimiento Sí Y 500 años De la mudanza de Caparra A San Juan Debemos como que Buscarle Más profundidad En entender Qué es lo que está pasando Porque Somos Somos Los responsables De que la historia Se diga como es Como es seguro Ahora Y recordarnos Y Y los niños Que nos están viendo Igual que los adultos Claro Y este es un programa Que aunque es de novedades Es bien educativo Claro Aprendemos todo Aprende el animador Así que Con estas preguntas De la batalla de los seniors Estamos aprendiendo contigo Aprendemos un montón Y con los nenes Cuando nos traen A contestar preguntas también Hemos logrado llegar a eso Divertir a la misma vez Que ha sido el éxito Es una responsabilidad social Sí Claro que sí Pues mira Vamos a empezar Ajá Estudiando Qué pasó En aquel momento Ajá Que se encuentra América Porque Porque No se descubrió Lo descubrieron Los aborígenes Los que vivían aquí Los indios Pues mira Ahí tenemos a Cristóbal Colón Ajá Y debajo de Cristóbal Colón Tenemos el momento Que se firma El primer contrato En el planeta Son las capitulaciones De la Santa Fe de Granada Que estableció las condiciones De cómo Iba a ser El repartimiento De qué De las tierras Ajá Y de las tierras Y de los títulos Cuando Cristóbal Colón Ajá Saliera en ese viaje Que fue financiado La reina no vendió Ninguna joya Fue financiado Por los primeros bancos Que hubo en Europa Porque el capitalismo Estaba empezando Vamos a ver la próxima Así que fue un interés Le dijeron Bueno Nosotros te vamos A financiar esto Pero es con el interés Financiado Financiado Ok Y se hizo ese contrato Que se llama Las capitulaciones De Santa Fe Lo raro De ese contrato Es que La próxima Por favor Ajá Decía que él iba a ser Almirante Ajá Virrey Que era Donde no está el rey Yo soy el rey Ok De todas las tierras Encontradas Y descubiertas Pero si él iba para la China Y él iba para la India No había tierras por descubrir Porque ya estaban descubiertas Ya Marco Polo Las había Las había Este Descrito Ajá Y mira las especias Él iba a tener Parte de las especias Y del oro y la plata Turístolo Viquera Que en la China Estaban todas esas especies Todos esos productos Ahora mismo El mayor productor De mercancías En el mundo Es China Es China Pues en aquel momento También Todavía 500 años Hace tiempo Que lo hacía Y todo el mundo Trataba de llegar a China Todo el mundo Quería llegar a la India Y a China A Asia Y por qué trataron De irse por otro lado Bueno porque los portugueses Se fueron por África Ajá Y Cristóbal Colón dijo Si la tierra es redonda Vámonos siempre Hacia el oeste Que vamos a llegar al este O sea que Cristóbal Colón dijo Vámonos por otro lado Para no pagar el peaje Ya los portugueses Le habían robado el tiro Y los turcos Los turcos Se habían quedado Con Constansinopla Que era el estrecho Que permitía Traer mercancías Desde Asia Hasta el Mediterráneo Y eso estaba cortado Ahí por ahí No pasaba nadie O sea que ellos Ellos tenían ahí la frontera Nadie podía pasar Nadie pasó por ahí Por eso hay que buscar Vamos a ver la próxima Ok Entonces mira Hay un reguero ahora Porque después del quinto centenario En España Se están haciendo muchos estudios Entonces dicen Mira Cristóbal Colón No era italiano Era portugués Era portugués Entonces la esposa Era Felipa Muñez De Pertrello De Pertrello Pero ella era una noble Y en aquellos tiempos Nadie se podía casar Con un noble Si no era noble Y él no era noble Él era noble Por eso que dicen Que era hijo De Ladislau III De Polonia Un rey No era un Peñizcañoco De nada Era un tipo Que tenía conexiones Que también dicen Que era judío Lo que pasa es que Tenemos que tener cuidado Yo estoy trayendo Toda esta información Claro Pero no es para que la crean Para que la investiguen Para que la investiguen Claro Porque entonces van a decir Mira el turistólogo Dijo esto No Esto es lo último Que está surgiendo No estamos hablando De un tipo Que era de Génova Él no hablaba italiano De verdad No Él hablaba catalán Hablaba El castellano Y muy salpicado De portugués Pues no era italiano Oye Los que vinieron con él En las naves Claro Vamos Una pregunta Los que vinieron con él En las naves Eran Eran Tipo Tipo Bueno O trajeron Eso era un sancocho De la cárcel Eso era un sanco Habían gente buena Habían navegantes Habían médicos Y había pues Filtrafas Tú sabes Gente que tenían Casos en las cortes Problemas Situaciones Había de todo Ok Pero no era Todo el mundo Porque habían unos Grandes navegantes Como los hermanos Pinzones Y esas Vamos a ver la próxima Mira En el 1893 Serías en Puerto Rico Esa estatua Aquí estaba el Colón Ok Ese es el momento Que todo el mundo Celebraba el descubrimiento Mira que tremenda Escultura se hace en Puerto Rico El mármol de abajo La base Es de Puerto Rico Mármol rosa Mármol rosa Pero esa está La 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 plaza Colón En San Juan Esa es la que está en San Juan Ahora bien En la plaza Colón Tiene 40 pies de alto 40 toneladas Y para poder elegirlo Se le metieron Casi 5000 adoquines Dentro para que estuviera fuerte Y aguantara el peso Wow Ahora mira que belleza De monumento Eso fue en el mundo Igual Todo el mundo Hizo Ese tipo de monumento Y se declaró el día De Columbus Day Claro Hace 500 En el 1893 Claro Ahora bien Ahora tú sabes Que la están tumbando Si Bien Escuché Hay 500 estatuas De Cristóbal Colón En Puerto Rico Hay tres Una en Aguada Claro Una en Mayagüez Y una en San Juan Vamos a ver la próxima Ahora Aquí viene Lo interesante Que todos nosotros Debemos buscar Eso está en San Juan A flor de tiempo Te paras allí en San Juan Vas a ver las tres embarcaciones La pinta La niña Y la Santa María Ese fue el primer viaje Que descubrió América Ah ok Está ahí puesto ¿Verdad? En la izquierda abajo Cuando descubre Cuando se encuentra Con los taínos De Guanajaní Y a la derecha Cuando lleva Los indios A Europa Llevaron los indios Que hay este oro Acuérdate que era una empresa Que estaba buscando el oro Claro Ellos tenían Unos adornos de oro En la nariz Claro Ok Aquí está la evidencia De que aquí hay oro Vamos a ver la próxima Ahí es que te dice Que Cristóbal Colón Vino con 17 embarcaciones Y no con la pinta Ni la niña La Santa María Que es lo que nos enseñan En la escuela O sea que no Cristóbal Colón No llegó en la pinta La niña La Santa María No, yo creo que tú hasta sabes El nombre de la embarcación Santa María No fue la Santa María ¿Cómo se llamaba? María María qué María Galante Claro Colón vino en María Galante 17 embarcaciones Él vino en la María Galante Y hay una isla Al lado de Guadalupe Que se llama María Galante Eso de la pinta Y la Santa María Y la niña Lo tenemos que descartar Tenemos que ser precisos Con la historia Porque nos corresponde A nosotros corregirla Turistólogo Qué bueno que me estás diciendo eso Porque toda mi vida De chiquito Y la mayoría De los que estamos aquí también Estamos aquí en la pinta La niña Y la Santa María No, estamos estancados En el tiempo O sea que Colón vino en María Galante María Galante Y mira la islita Que está al lado de Guadalupe Y de Dominica Que se llama María Galante En honor a ese viaje Y Cristóbal En el segundo viaje Cristóbal Colón Descubrió a Puerto Rico En el segundo viaje En el segundo viaje En el segundo viaje No del primero Vamos a ver la próxima Vamos a ver entonces Que este es el momento En que se anuncia En Europa La celebración Del cuatro centenario A la próxima por favor Y vamos a ver enseguida Si nos la pasan Que cuando Cristóbal Colón Llega en el segundo viaje Encuentra que un fortín Que él había hecho En República Dominicana Está destruido Se llamaba el fortín De la natividad ¿Quién lo destruyó? Los taínos En Fogonao En Fogonao Porque en el primer viaje Se había encallado La Santa María Y habían hecho un fortín Con la madera Los españoles fueron bien malos Bien malos Vamos a ver la próxima Lo que quiere decir Que a Diego de Salcedo No lo ahogaron En el 1510 ¿Y cuándo? Para saber si eran dioses o no Eso es un cuento de camino ¿De verdad? Claro Eso de Diego de Salcedo ¿Por qué los taínos No esperaron Tres días En el 1492 Para matar 39 Y los de Puerto Rico Tenían que esperar Tres días Para saber si eran dioses o no Wow Eso es otra opatraña Mano Turistólogo Podemos estar hablando Cinco horas de esto No ya se ha acabado el tiempo ¿Para dónde vamos este weekend? Pues mira Salgo para Coamo Pero lo más importante Es que tenemos Unas excursiones Para diciembre Que pueden escoger Usted puede escoger Para dónde van Nosotros le diseñamos Las excursiones Le ponemos los guías turísticos Y las Coahuas En todo diciembre Además que estén pendientes A la página De turistólogo ¿Qué le pone turistólogo? Míralos ahí Míralos ahí Dame los turistólogos El número Ah Míralos ahí 960 0778 Ahí lo puedes conseguir Y El turistólogo Mire Usted lo llama Cualquier cosa Para dudas Preguntas Llámelo 787 960 0778 Y para excursiones El mejor turistólogo Me comprometo contigo Ahora en diciembre no Pero ya en enero Febrero Vamos a hacer una excursión De Puerto Rico Gana Sí señor A tu kiti Nosotros vamos a una pausa Vengo ya A este Puerto Rico Gana Súper interesante Turistólogo Guau Nos gustó Venimos ya